¿Perteneces a un grupo? Eso es. Ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. Habla con el hermano Andrew. Estará encantado de contarte todos los detalles. ¿El que te estás intentando enfrentar tú o lo que hemos visto? Contra los únicos que yo no me puedo enfrentar es contra el enclave. Me hacen mierda. Y lo que hemos visto justamente es el enclave. El mote del enclave es lo que hace. ¿Por qué lo preguntas? Porque si eres de esas personas has venido al sitio apropiado. Nos llamamos Pilares de la Commonwealth. Somos un grupo bastante nuevo así que quizás no hayas oído hablar de nosotros. Pero crecemos rápidamente por toda la Commonwealth y tú puedes ser parte de este emocionante futuro. Ven aquí y estaré encantado de contarte todo sobre nuestro grupo y cómo formar parte de él. Me parece bien. Fantástico. Sé que encajarás bien aquí. Olvídate de la timidez y sígueme. Siempre es un placer dar la bienvenida a un nuevo miembro. Por aquí, prójimo. Muy bien. Espero que sientas tanta emoción como yo. Es una de mis partes favoritas del trabajo dar la bienvenida a los nuevos integrantes. El primer paso es sencillo. Debes aprender a renunciar a las posesiones materiales para adquirir la riqueza, la salud y la felicidad verdaderas. Adelante. Dame todas tus posesiones y te iniciaré como pilar de la comunidad de primer nivel. Debes de estar de broma. ¿Quieres que te dé todo lo que tengo? El primer paso es el más duro, prójimo. Es la única forma de desprenderte de la vieja vida y empezar a recorrer el camino hacia la salud, la riqueza y la felicidad. ¿No crees que todo eso merece un pequeño sacrificio temporal? Debo pensármelo un poco más antes de decidir. No, lo siento. Me temo que ese tren ya ha pasado. Ahora debes dármelo todo. Vamos. No creerás que voy a darte todas mis cosas. El mundo está lleno de pringados, colega. Tú mira afuera. Todos me dieron todo lo que tenían a cambio de... ¿Esperanza? Por supuesto, es esperanza falsa. Pero, ¡eh! A ellos les bastó. Piensa lo que quieras, pero de aquí solo saldrás en pelotas o con los pies por delante. ¿Tú decides? Voy a marcharme de aquí. Eres tú quien decide qué hacer. Esto no funciona así. Es una amenaza para la comunidad. ¡Es una amenaza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y más cuando toda mi build o sea, todo lo que tengo se basa en... Estaba a mi mismo. Es el delirio. No invece depple a tu habitación a tu lado. ¿Es que no puedo creerlo? Si es coche... ...de acuerdo. ¡Para que no te conozca! ¡Vamos! ¡Tener un muy buen arma y una buena armadura! No voy a poder abrirla. No voy a poder abrirla. Yo no puedo abrirla. No voy a poder abrirla. No puedo abrirla. Vale. ¿A ending parado? Ah, es verdad que habéis cuidado con los que que estamos haciendo. ¡Tiene una cosa que habéis cuidado! ¡Entre la sincrona! ¡A la próxima! ¡Entre la sincrona! Esa es la próxima. ¡Esto es un Això! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¿Coño? ¿Se acuerda para nosotros? ¿Es un Això de miandos? ¿Es un Això de miandos? ¿Que pasa con carbono? ¡Tiene un Això de miandos! Oh. Hola. Au. Chica. What? Que? Que se fue para arriba? Es demasiado difícil. Vale. No hay nada. Parece hasta raro, eh. No, no hay nada. No, pues no hay nada. Yo creo que lo he hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé yo si llegamos, eh. ¡Chucho! ¡No, es nada! ¡No! 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 ¿Quién coño sois? ¿Buscas un nuevo lugar para asentarte? ¿Por qué? ¿Conoces algún sitio bueno? ¡Claro que sí! ¡No! 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 Solo quiero cambiar unas cosas. Por supuesto. ¡Vas a morir! ¡Me oyes! Solo quiero cambiar unas cosillas. ¡Claro! ¡No! 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 ¡No vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¡No es mi primer tiroteo, principiante! ¡Bombardeando! ¿Qué haces? Vale ¡No, no, 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 no! ¡Ah, hola! ¡Vuelve, maldita sea! ¡Pelea, pedazo de lata! ¡Pqueritos, no se con limpia! ¡Suscríbete! ¡Quién se trägtalo! Ah, por aquí se sube O sea, por ellos Ah, por aquí se sube Ah, por aquí se sube Joder Porque se marca ya en el mapa Ah, por aquí se sube ¿Pero qué pasa? ¿Tengo que subir arriba del todo? Ok Pues mira, es justo lo que tenía que hacer Oh no No está No está No está Lucha conmigo, cobarde Tendrás que salir Ah No está